Estoy hasta las pelotas con tus ínfulas de mujer digna. Sos una mujer adúltera. Me arruinaste la vida. Te arruinaste la vida vos, a tu familia, a todo el mundo. Y yo te salvé. Te salvé de caer en lo más bajo que puede caer una mujer en la sociedad. Vos no me salvaste de nada. Vos aceptaste a Pedro porque siempre quisiste tener un hijo y sabías que nunca ibas a tener uno. Y porque en el fondo te gusta creer al hijo de Bruno. Hacerlo pasar por tuyo, que nadie sepa qué duele. ¡Cállate! ¡Cállate, mierda! Yo estoy acá por mi hijo, por mi mamá y por Lidia. No me provoques. Entonces sé agradecida por todo lo que te doy y sé una buena mujer. Una buena madre. Si querés ir a encamarte con ese por diosier o con quien quieras, anda. Te das cuenta que todo esto es responsabilidad tuya. Todo lo que pasó. Vos mataste a tu hermana. Fue culpa tuya. Hace lo que quieras. Pero Pedro se queda acá porque yo soy su padre. Y si a vos se te ocurre decir, insinuar algo, me vas a conocer. Y esto no es una amenaza. Es un hecho. Derけど lo queんな. Lo que c wolfs de mi records que hacía. Vamos a ver. ¡Vuelo! ¡Vuelo! Gracias.